¿Están por ahí o no están por ahí? ¿Me oyen? Solo veo una persona conectada. Carol Dayana Escobar, ¿me escuchás? No me oyen, caramba. Este, este timbre está muerto. ¿Ahí? Sí, qué buenas tardes, sí lo he escuchado, pero no podía. Solo estás tú, ¿verdad? No hay nadie más conectado. No sé, yo solo estaba esperando. Exacto, solo estás tú. Fíjate, al resto de personas el programa dice llamando, llamando, llamando. Bueno, pues, hasta tanto voy, voy a ir escribiendo la, la, lo que vemos hoy día. Ay, creo que van entrando poco a poco, van llegando ya. Pero tú, o sea, tú escuchas bien y ves la pantalla compartida, ¿verdad? Está muy bien. Exacto, ya llegó también la señora Villarueva de la Costa. No, señora, dije, ¿cómo va a decir señor? Solo ustedes dos están en clase, es que va a ser clase de dos personas. El resto de gente brilla por su ausencia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? ¿Qué pasaría? Si incluso el Teams cuando quise entrar me decía que no puede, no puede. Y digo, ay, Dios mío, a ver, vamos, no hay cómo. Incluso, no sé si le ha salido esta, esta imagen en el Teams, ¿verdad? Ya les pongo por el chat. Están en la sala de espera, a ver, ve, sala de espera. A ver, sala de espera. Y admitimos a la sala de espera. Admitiendo. Cálculos dócicos y ingeniería química 2. Toma asistencia a cálculos dócicos, muy bien. Hoy es la primera clase de la semana, claro. Hoy es la primera clase de la semana. Y tenemos ley de GES. Ley de GES. Listo. O sea, la espera, pero ya les doy a... Madre de Dios, esto está mal el Teams. Definitivamente. Últimos. Ustedes llegaron normalmente, ¿verdad? Es decir, se conectaron a la clase y estaban pacientemente esperando en la sala de espera. Sí, ¿no? Y ahí van llegando poco a poco. Van llegando. Esto ya está hecho. Cuando presentes, por favor, presentación. ¿Dónde estás? Powerpoint. ¿Dónde nos quedamos con ustedes en los calabres de reacción? Hicimos listos de ejercicios, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de ley de GES. La famosa, única y verdadera ley de GES. Se puede ver, ¿no? O sea, todo está funcionando bien. Tengo 25 personas en la sala, pero eso ya está bastante bueno. Sí, a ver, ¿hagamos unas leccioncitas o no? Es que no, 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 no hemos hecho, no, no hemos hecho mayor ya avance en esto de cálculos. ¿Cómo puedo estar haciendo lecciones? Ya. Alguien me quería decir algo, admitir. Uy, es que van entrando de uno en uno. Démosles un ratito más para que se conecten todos. Y ya empezamos con esto de la ley de GES. Hasta el tanto les pido que vayan revisando en su cabeza, en su memoria, ¿dónde antes han escuchado de la ley de GES? ¿En cuál? Alguien me habló, no sé quién me habló. ¿Dónde más han escuchado de la ley de GES, chicos? Fernando José Río Frío, te escucho. Habíamos utilizado, profe, en general dos, en termoquímica. En general dos en termoquímica. ¿Qué te acuerdas ya? Buena memoria. ¿Qué te acuerdas de eso, Fernando José? A ver, nos daban, teníamos algunas reacciones en las que nos daban los calores. Entonces, no recuerdo, bueno, ahí nos daban formación y de reacción. Y conforme hacíamos, comparábamos con los coeficientes y al final obteníamos una reacción general a que era positivo, negativo. Y eso me indicaba qué reacción era, algo así más o menos. Bien, ¿alguien que recuerde algo más de la ley de GES, de la termoquímica, de la química general? Nadie más. No todos tomaban química general dos, entonces. Solo el Fernando José, ¿qué estuviste vos solito en una malla diferente o cómo es la cosa? ¿Alguien más que haya escuchado de la ley de GES para explorar qué es lo que les viene a la mente con la ley de GES? ¿Alguien más que haya escuchado de la ley de GES? ¿Alguien más que haya escuchado de la ley de GES? Estoy entrando de uno en uno, es una cosa rara. Claro, es que mira, van entrando de a poco a poco, uno por uno. Sí, sí, sí. ¿Por tablas psicométricas o también por la formulita? Usando fórmulas, perdón. ¿Tablas psicométricas para calcular la entalpía de una reacción a idil? ¿De verdad? Ay, no, no, lo escuché solo para calcular la entalpía. Ah, ok, ok. Eso decía yo, claro, no. La tabla psicométrica para calcular la entalpía de una reacción, no, negativo, no, no, no. Y eso de la formulita, Idila, ¿qué te referías con la formulita? Ah, o sea, ¿cuándo usábamos la relativa y las versiones? Es que me refería a las entalpías absolutas, no a las de reacción a las anteriores. Ya, entonces, nada, no pasa nada. Caballero Alex Vladimir, Alizal de Lara, cuénteme, ¿qué métodos? Ya, nosotros hemos visto el método, bueno, el que usted nos presentó en las anteriores diapositivas, en las que calculábamos con la fórmula que decía la sumatoria de N por delta H de formación de los productos, menos la sumatoria de N por el delta H de formación de los reactivos. Ya, pero algo más de, algo más de condumio, muchachos, algo más de, de, de cosas, o sea, ¿eso se puede aplicar en toda reacción química? ¿Qué problemas tiene ese método? ¿Tiene alguna limitación? A ver, echen la cabeza. Inge, ¿qué debemos de considerar el estado de agregación de los reactivos y los productos? Correcto, es una buena cosa. Ya, ¿qué más? Puede ser que no se pueda obtener directamente el producto que deseamos obtener. Es una muy buena respuesta, ¿por qué? Karina Belén, muy buena respuesta la tuya, pero ¿por qué no podríamos obtener esos datos? Porque necesita ir a través de otras opciones primero. No, es que hubo una interferencia por ahí. ¿Por qué necesitas ir? ¿Por dónde? Porque hay otras reacciones que se dan antes para que se dé el producto final. No, otro inconveniente o algún inconveniente del método, ¿no? Además de ver los estados de agregación, que no es inconveniente, sino que hay que estar pendientes nada más. Pero tenemos, a ver, Nicola Estefanía. Inge, puede ser también que, por ejemplo, no encontremos tabulado el compuesto que tenemos en la reacción y no sabríamos ahí cómo calcular la entalpía de reacción. Vale. Buena respuesta, muy buena respuesta. Ya, ¿qué más decía don Fernando Río Frío? Inge, la igualación de la reacción. Bueno, la igualación de la reacción te da la cantidad de energía y lo puedes sacar por mol o por tres moles o por media mol, etcétera, ¿no? Ya, ¿qué pasa si, claro, si estamos fuera de una reacción de combustión, ya los entalpíes de combustión no nos sirven, ¿verdad? Si la reacción que se da es una combustión, pues no hay, o sea, si no es combustión y no está tabulado el valor de la entalpía de formación, problema serio, ¿de acuerdo? Ya, ese es el método para calcular las entalpías de combustión, las entalpías de una reacción como tal. ¿Qué otro problema tiene este? Además de que no hay datos, imagínate de que la reacción no es de combustión. ¿Qué otro problema habría de utilizar estas tablas de las entalpías? ¿No le ve ningún otro problema? Para poder encontrar, a ver, Nicole, Estefanía. Inge, ¿podría ser también que no nos acercaríamos, o sea, como que tan preciso a la respuesta, porque los datos tabulados en las tablas están específicamente a una presión y temperatura? Esa es una buena respuesta, porque si es que todos los datos de las tablas están hechas en función a un estado de referencia. Y este estado de referencia es 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, tú dices, ¿qué sucede si yo tengo mi reacción que no sucede a 25 grados centígrados? ¿Qué hago, verdad? O sea, si mi reacción sucede a 300 grados centígrados, por exagerarte un número, y dices, uy, pero yo tengo las entalpías de formación a 25. ¿Qué cosa, no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se les ocurrirían a ustedes que podrían hacer en ese caso? Si es que tienen los datos a 25, pero su reacción funciona a 100 grados centígrados, que ya se ve que eso funciona a 100 grados centígrados. ¿Qué podrían hacer ahí? ¿Cómo podrían llevar, cómo podrían modificar esos datos de la entalpía? ¿Qué ideas les surge? ¿Ninguna? Bien, de esto va el tema de la ley de Hess, ¿de acuerdo? Es verdad, la aproximación a los cálculos matemáticos de la ley de Hess, que no son complicados, la recibieron ustedes en la Química General 2, cuando se hablaba de este capítulo de termoquímica. Y ahí se hablaba básicamente de calores de reacción, y lo que se hacía es un tratamiento algebraico de las reacciones químicas, ¿no? Es decir, se ponía varias, se ponía una reacción química a la cual se debía llegar, y se le hace un tratamiento algebraico sumando y restando, o multiplicando miembro a miembro las reacciones parciales, y esas reacciones parciales, pues sumadas, multiplicadas, restadas, miembro a miembro, pues se buscaba el camino para llegar a tener la entalpía, el calor de la reacción, ¿de acuerdo? Lo interesante de la ley de Hess es que nos dice, fíjate, que cuando los reactivos se convierten en productos, es decir, cuando existe una reacción química, el cambio de entalpía es el mismo, independiente de la reacción que se efectúe en cada paso, o en una serie de pasos, ¿sí? Recuerda que la entalpía es una función de estado, ¿y qué significa de que tengas una función de estado? De que no interesa el camino, sino tú partes de un estado inicial que se llama reactivos, y vas a llegar a un estado final que se llama productos. El camino que tú sigas para escribir esta reacción es indiferente. La entalpía se calcula estado inicial, estado final. Así es, y esto se explicaba, recordarán ustedes, cuando si tenemos aquí una montaña, ¿verdad? Imagínate que te quieres subir al chimborazo, tienes aquí una montaña, ¿verdad? Este es del estado final, que es llegar a la cumbre de la montaña, por acá está el refugio, está tu carpa, ¿verdad? Este es del estado inicial. El cambio de altura que vas a tener, en este caso, ¿no es cierto? Es indiferente si es que haces el camino así, o si es que haces el camino así rectito, el cambio de altura va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pero vas a tener distintos gastos de energía, bueno, etcétera. Pero el cambio de altura va a ser exactamente igual. Entonces, la ley de GST dice, ve, ¿puedo ayudarte a calcular la entalpía de una reacción? Pues, partiendo tranquilamente de energías de reacciones parciales, de productos intermedios. Y de estos productos intermedios, de estas reacciones parciales, es lo que se pueden tener los datos de las entalpías de esas reacciones. ¿Sabes cómo calcular los datos de las entalpías de esas reacciones? Pues, por tanto, es cuestión de que vayas haciendo álgebra, sumando miembro a miembro las reacciones, y pues vas a tener el cálculo de tu entalpía. ¿Sí? Entonces, como es lógico, lo que viene ahora es un problema. Recuerdo, de este tipo de problemas, ustedes ya los trabajaron bastantísimo en la termoquímica, ¿verdad? De la química general 2. Valdría la pena de que le den una vueltita a este conocimiento que ustedes ya recibieron, ¿sí? Entonces, fíjate, te explico aquí rápidamente lo que debes tener en cuenta, ¿verdad? Te dan las reacciones parciales, es decir, de esos productos intermedios o de las reacciones intermedias que están involucradas, ¿no? Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Se puede calcular la entalpía de cada una de estas reacciones? Sí, claro, con las tablas de las entalpías de formación o con las tablas de las entalpías de combustión. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, todas son reacciones de combustión. Entonces, lo que se deberían utilizar son los datos de las entalpías de combustión. Fíjate, todas están en presencia de oxígeno. ¿Vale? Y, pues, están aquí, están puestas aquí las ecuaciones. Entonces, un dato común en estos problemas de la ley de Hess es eso, ¿no es cierto? Es decir, calcúleme la entalpía de esta reacción de aquí. Calcúleme la entalpía de esta reacción de acá. De acuerdo a la cual, en este ejemplo, el carbono, pues, se nos va a juntar con el hidrógeno. Pues, nadie va a formar metano. ¿Vale? Entonces, claro, tú dirías, no, ¿qué tal si me voy a buscar las entalpías de formación del carbono o las entalpías de formación del hidrógeno o la del metano? Y hago el cálculo, capaz que te encuentres con valores de ceros o valores que no puedes encontrar, etcétera. Bueno, entonces, ya te digo, es básicamente cómo vas reorganizando los términos, miembro a miembro. Eso sí, ¿no es cierto? Después puedes dar la vuelta y les cambias de signo, etcétera. ¿No es cierto? A las entalpías. Sí, o sea, si yo cojo esta reacción y le escribo a la inversa el signo de la entalpía, si yo pongo los productos como reactivos y los reactivos como productos, el valor de la entalpía va a ser exactamente igual, solo que va a cambiar de signo, ¿no? Y, pues, en esto consistía en estos problemas, de que la entalpía final, tranquilamente la puedes manejar como la suma o resta algebraica de las entalpías de las reacciones participantes. O de las reacciones parciales. Y, pues, esto se hace cuando no se puede medir de forma directa el calor de la reacción o cuando los datos para calcular ese calor de la reacción, pues, son insuficientes. ¿De acuerdo? Esa es la famosa ley de HES. Básicamente lo complicado de la ley de HES es la parte algebraica. Esto lo pienso yo que lo recordarás de la química general 2. Así que no hay mucho camino que hablar. Aquí, pues, puedes reorganizar los términos. Todas deben ser reacciones parciales, ¿no es cierto? Que sumadas, restadas y multiplicadas por factores miembro a miembro obtengas la reacción final que es la que te interesa a ti. ¿De acuerdo? Esto es tratamiento neto y puro algebraico. Ya te digo, quiero obtener dos carbonos. Y digo, a ver, ¿dónde está el carbono? Ah, perfecto. Es por eso que me dice que multiplica la reacción 2 por 2. Si le ves, ¿no? Mira esta parte de aquí. Veo que yo quiero obtener dos carbonos. Veo que yo quiero obtener aquí dos carbonos de mi reacción. Veo que en las reacciones parciales que me dan de datos de mi problema, pues, aquí está el carbono. Si yo cojo la reacción número 2 y la multiplico por 2, pues ya tengo el carbono en 2. Pero claro, tengo que multiplicar toda la reacción por 2, evidentemente. Y claro, si multiplico toda la reacción por 2, el delta H también lo debo multiplicar por 2. Eso es evidente. ¿De acuerdo? Luego veo que tengo que, en este ejemplo, tener 3 de hidrógeno. ¿Cuál de estas tiene hidrógeno? Ah, tiene esta de aquí. Pues esta le multiplico por 3. Fíjate qué es lo que uno está diciendo acá. A la tercera le multiplicas por 3. Por último, resté la reacción número 1. Porque en la reacción número 1 le tengo el metano como mi reactivo y en la reacción problema que yo quiero obtener, la tengo como producto. Pues entonces ahí lo que hago es dar la vuelta y pues lo que se hace ahí es los cambios de signos en los detalles. ¿De acuerdo? Entonces, he tenido que no es complicado entender la ley de Hess. saber de qué es un método indirecto para calcular la entalpía de una reacción partiendo de reacciones que fueron medidos de esas entalpías o que se las puede encontrar a través de las tablitas, sea de las entalpías de formación como sea de las entalpías de combustión. ¿De acuerdo? Pues ya está. Y con esto lo tenemos. ¿De acuerdo? Aquí no hay mucha ciencia que esté por detrás de esta descripción de la ley de Hess. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la pasamos. No olviden, chicos, por favor. No olviden. Y en esto es algo especial que les pido a ustedes que hagan durante estas dos últimas semanas. Según el calendario de clases. Se los voy a poner ahora en pantalla. ¿Dónde estás calendario? Uy, calendario aquí. Según el calendario de clases, ¿verdad? Pues son estas dos últimas semanas que tenemos efectivas de clases. ¿Sí? Entonces, no te quedes solo con estas interacciones virtuales. Que si bien podrás estar actualizando calendarios. Bueno. Que si bien podrás estar cansado. Hoy cumplimos exactamente un año de pandemia. Un año en que el mundo cambió totalmente, muchachos. Entonces, yo más que nadie entiendo de que, pues, el confinamiento, estar en casa, recibir no dos, sino cuatro, seis, ocho, hasta diez horas de clase en el día es un poco cansado. Sí. Deben haber visto ustedes que por ese motivo es lo que... Las explicaciones de la mayoría de los casos trato de ser lo más sencillo posible, lo más sintético posible, sin liarles mucho, ¿verdad? Y transfiero hacia ustedes la responsabilidad de aprender. ¿Y cómo lo hago? Vean, chicos, los libros base que hasta el momento estamos siguiendo, pues, pueden ser Felder, puede ser Jimen Blau. Así que ustedes cojan esos libros y en los momentos en los cuales, pues, quieran hacerlo y puedan hacerlo más que nada, dedíquense a hacer problemas. Hagan los problemas resueltos, hagan los problemas propuestos, resuélvanlos. Si es que pueden resolverse todos los libros, mejor. Y la lógica es que vengas acá a clase y me presentes y me digas, oiga, profe, me estaba haciendo este ejercicio y, pues, no me salió. No me salió, no pude, no entendí, algo hice mal, revisemos. Y, pues, me comparten la pantalla y tanta cosa. No he logrado en todo el semestre que ninguno de ustedes lo haga. Y eso digo, bueno, ¿será que no les motivo demasiado? Bueno, no he logrado en todo el semestre que alguien ve y que me diga, profe, profe, estaba haciendo los ejercicios y este no me sale. Déme viendo qué pasa. No lo he logrado. En fin. Pero, bueno, no pierdo la esperanza. Tenemos dos semanas más de clase. Fíjate, estamos en 16 de marzo. Sí, y, pues, tendremos el penúltimo PAE del 19. Luego entremos en la semana del 22 de marzo, que es la última de clases. Clases hasta el 26. Aquí haremos un, trataremos de ver cómo vamos con el sílabo, ejercicios en términos generales, pero que hemos hecho bastantes y ustedes también ya los han hecho. Dudas de su parte, etcétera. Y, pues, me parece que a partir de la semana del 29 hasta el 2, ¿no es cierto?, que es la Semana Santa. Aquí empieza la Semana Santa. Jueves 1 de abril es la Jueves Santo, Viernes Santo, y etcétera, ¿no es cierto?, y aquí está el Domingo de Reserucción. En esta semana entiendo que nos vienen los exámenes de mis semestrales. Bueno, ¿qué en mis? Los exámenes de fin de semestre, ¿verdad?, donde se considera de todas las unidades las pruebas. Y, pues, hasta el 9 de abril tenemos para pasar las notas y, pues, desde... Uy, ya, hasta el calendario se dañó, rígate. Esta segunda semana de abril serán supletorios y tanta cosa y ya se nos acaba el semestre. Bueno, listo. Este calendario definitivamente dejó de funcionar. Por la paz. Listo. Hablemos del famoso calorímetro. Hablemos del famoso calorímetro. Entiendo que ustedes del termo 1 tienen, ¿cómo es esto?, un laboratorio virtual que está súper divertido que lo hacen con la doctora Carolina Montero y, pues, imagino que es ahí donde tienen una práctica o un PAE haciendo uso del laboratorio virtual de termo con el uso del calorímetro, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Uy, no me dicen nada. Sí, hicimos una práctica profe con calorímetros. En general, dos hicimos. Eso. Ya, entonces, tienen, tienen conciencia, ¿no es cierto?, de más o menos cómo funciona el equipo. No sé si antes de la pandemia, un año atrás, calendario, ya hicieron una práctica con calorímetro. Creo que ninguna, ¿no es cierto? Sí. Nos tocó armar nuestro propio calorímetro por grupo. ¿Y qué tal les fue? Bueno, usted mismo fue, ¿en qué no se acuerda? Usted es broca en general. Sí. Oh, con que ya mencioné a Paco. No me acuerdo eso que hayan hecho un calorímetro conmigo. Sí, ¿de verdad? Sí, en serio. En serio. No puede ser que ya tenga tan mala memoria, la verdad. Qué pena, chicos, de verdad. Ya me dio, ya me dio un escalofrío horrible, dije, va, estoy perdiendo la memoria. Bueno, en fin, lo interesante del calorímetro es tratar de aislar el sistema lo más posible del medio, ¿no? Esa es la idea del calorímetro, ¿de acuerdo? Y esa manera de tenerla aislado al medio lo más posible, al sistema lo más posible del medio, permite, posibilita, facilita esta opción de poder calcular cantidades de calor que se liberan o que se absorben en los cuerpos que están dentro del calorímetro, ¿de acuerdo? Que esté todo cerrado, ¿de acuerdo? Que se ejecute una reacción química ahí, ¿verdad? Pues, nos ayuda por esto de que sea aislado a poder medir todas estas cantidades de calor, ¿no? Que se liberen o que se absorben, sin interesar mucho el mecanismo de la transferencia del calor, que esto es otro concepto que lo deben ir teniendo claro conforme van avanzando en esta materia y ya cuando lleguen a otras asignaturas. Una cosa es el balance de energía, que decimos cuánta energía va bien, etcétera, por reacción, sin reacción, todo lo que tú quieras y otra cosa muy diferente es entender cómo se transmite ese calor, ¿sí? Una cosa es muy diferente ver qué camino tiene este calor, ¿no es cierto? Cómo este calor se absorbe o cómo este calor se libera de los cuerpos, ¿vale? Y eso es algo que van ustedes a aprender en lo que es transferencia en fenómenos del transporte, fenómenos uno, de lo que es transferencia de calor, ¿de acuerdo? Eso debe tener bastante consenso, es decir, en los balances de energía lo que hacemos es magnitudes en grande, en Q, del TACH, estas cosas, ¿no? pero cómo ese calor se transmite, cómo se mueve desde el punto A hasta el punto B es otra de las tareas que van a aprender ustedes como ingenieros en formación, ¿de acuerdo? Esta ecuacioncita de aquí es muy útil cuando, esto también ya está dicho, cuando no tienes cambios de fase, ¿verdad? Y pues, es así como se va trabajando esto, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, hagamos este ejercicio que nos propone aquí el profesor del arroz en su presentación, un calorímetro de cobre, en un calorímetro de cobre se queman tres bebés de carbón produciendo ese CO2. La masa del calorímetro es de 1.5 kilogramos y la masa del agua es de 2.0 kilos. La temperatura inicial de la experiencia fue 20 grados centígrados y al final es de 31 grados centígrados. Allá del poder calórico del carbón expresado en calorías por gramo, ¿sí? Y pues, del calor específico del cobre que es de 0.093 calorías, gramos, grados centígrados. Ya. Adelante. ¿Sí? Y como hemos hecho antes, ¿no es cierto? Si es que alguien me quiere compartir la pantalla y va haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? Yo le voy ayudando, yo le voy guiando y pues esto le sirve para anular esa vergonzosa elección del terreno del maíz de Estados Unidos. Entonces, está listo a ver quién quiere hacer este problema. Yo le voy ayudando y así podemos borrar esta nota fea del ejercicio del maíz. Un voluntario o voluntaria, les pongo el texto a través del problema. En un calorímetro de cobre se queman tres gramos de carbón produciéndose CO2. La masa del calorímetro es de 1.5 kilos y la masa del agua es de dos kilogramos. Está alrededor, ¿no? La temperatura inicial de la experiencia fue de 20 grados centígrados y al final de 31 grados centígrados. Hallar el poder calórico del carbón expresándolo en calorías por gramo. El calor específico del cobre es 0.093 calorías gramos grados centígrados. ¿Ya? Un voluntario o voluntaria que quiere ir compartiendo pantallita yo le ayudo y pues esto le anula la nota del S01 que tienen de la Franklin Javier Quinchen adelante. yo te doy las posibilidades de moderador para que puedas compartir tu pantalla y poderlo ir haciendo entre bueno yo te voy ayudando si tienes alguna duda pues me vas diciendo y pues adelante puedes compartir la pantalla Franklin en un momentito dale ningún problema el resto de personas ya te digo si quieres hacer en la computadora y en tu casa o si quieres ir haciéndolo en tu cuadernito que pienso yo que lo tendrás al lado tuyo son bienvenidos entonces como la voy en el cuaderno o si mejor compárteme la pantalla porque como si esto se comparte a todos y la clase también queda grabada es bueno que quede un ejercicio así hecho en vivo y en directo y ahí está el ejercicio a ver échale muy bien espectacular dale ahí que ideas tienes vamos a ver que ideas tienes en primer lugar quiero quiero leerle un ratito porque le estaba leyendo pero no le no le comprendí aún muy bien dale dale perfecto dale increíble es una es una estrategia para resolver problemas muy buena comprender que te dice el problema correcto y a ver en primer lugar creo que debería poner la reacción que se está produciendo que dice que es el carbón que se quema carbón y se produce CO2 entonces yo creo que la reacción sería C de C más O2 que produce CO2 échale no te olvides de sí me parece muy bien pero no te olvides de una de las cosas que decían las compañeras al inicio de la clase hay que considerar el estado de agregación de los productos ¿no? sí eso también un momentito voy a cambiar para el powerpoint dale no pasa nada a ver a ver ahí y ahí sí a ver en primer lugar la reacción sería carbón el estado sólido más oxígeno 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 gaseoso que produce CO2 estado gaseoso y faltaría igualar la ecuación que sería aquí un medio ahí no no si ya está igualada ya está igualada buenísimo bien muy bien ¿qué ideas tienes luego? de ahí a ver me pide que haya el poder calórico del carbón entonces debería ver qué qué cantidad de de ¿cómo se llama esto? qué cantidad de calor absorbe este calorímetro para con la con el CP porque supongo que el calorímetro está hecho de hierro y este hierro es el que le absorbe con el calor específico y con la masa del calorímetro que me da y con la delta de temperatura le hallaría el calor que está se está transfiriendo de la reacción al calorímetro ahí te hago una pequeña corrección Franklin Javier es buena es buena este este paso inicial pero el calorímetro no es hierro no es cobre según lo que dice ahí la cobre 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 no bien perdón entonces aquí te pregunto una cosa solo el calorímetro va a ganar calor estimado Franklin Javier o hay algo más que va a ganar calor pues 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 el agua el agua ah sí el agua se me olvidó el agua se te olvidó el agua vale pues échale entonces esas dos esas dos entidades van a ganar el calor que se produce de la reacción ¿no? ah dale aquí para calcular el calor sería el mcp por el delta t del cobre y como para el agua ¿no? y de ahí también para el agua que también sería el cp del cobre que me da ahí que dice que el cp es igual a 0.093 calorías cada gramo por grado centígrado ya sí por el cp de quien es cp de agua esas cosas ¿no? eso ya la masa del calorímetro dice que es 1.5 gramos kilogramos que sería igual a 1.5 por 10 a la menos 3 a la 3 gramos ya ya sí la temperatura inicial la temperatura inicial dice que es 20 grados y la temperatura final que es 31 y para el agua vuelta la fórmula es la misma el cp del agua es 4.186 kilojoules 1 Franklin en caloría por gramo centígrado ya gracias 1 una caloría cada gramo por gramo centígrado gracias Nicole y la masa del agua que la masa del agua que se dice que es 2 2 kilogramos que esto es igual a 2 por 10 a la 3 gramos ya y la temperatura de las temperaturas son las mismas va desde la misma temperatura final a la misma temperatura inicial sí sí correcto entonces es igualito ya entonces aquí en primer lugar debería debería calcular los calores que ya con los datos que tengo a ver me queda aquí que sería 1.5 por 10 a la 3 gramos que multiplica al CP que sería 0.093 calorías cada gramo centígrado y el delta t que sería de 31 menos 20 ahí el delta es 31 menos 20 a ver aquí déjeme un ratito la calculadora no pasa nada que me da aquí 1.53 0.0015 a ver no un ratito la calculadora está está en radianes y ahora sí ahí sí a ver a ver ahí calorías 105 calorías 1 calorías sí y acá también calcularíamos la del agua con los datos que ya tenemos que sería 2 por 10 a la 3 gramos que multiplica al CP que es una caloría cada gramo grano centígrado y el delta T que sería el mismo no aquí un ratito y aquí me da un calor de 22 calorías ya con estos dos calores entonces la reacción que se está dando debería ser la suma de los dos calores que fue absorbida tanto por el calorímetro como por el agua entonces el calor que el poder calórico del carbón sería la suma de los dos calores que saqué del calor del agua más el calor del cobre que eso sería igual a 5 días más calorías que eso me da ahora ahora sugerencia es cuánto te desasuma y ahora cómo juntas todo esto con lo que hemos hablado de los calores de reacción ese sería el poder calórico del que está mandando entonces con lo que hemos hablado del poder de reacción yo diría que échale a ver este este es el calor necesario para que el co2 reaccione con el oxígeno se dé este este proceso de combustión por cada modo de carbón no 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 mi estimado amigo no no sería un calor necesario para que reaccione el calor que absorbe exacto se produce la reacción química qué tal si te escribes la ecuación de balance de energía para las reacciones químicas de sistemas cerrados mi estimado franklin javier no le escuché ese entrecorto eso qué tal si te escribes la el balance de energía no cierto para sistemas cerrados a ver qué términos tenemos en el balance de energía porque es lo que tenemos que aplicar ahora si te acuerdas qué es delta u no sé cómo poner delta bueno ponle ahí como tú quieras pondrás de bien ¿no? ya delta u más delta p más delta k igual al calor ahí está si es que no tomamos en cuenta las 60 claro no hay cambio de energía cinética y no hay cambio de energía potencial ya calculemos calculemos ese delta u de reacción cinética ni potencial ajá calcula el calor de la reacción perdón es que se me está trabando no le escuché la última parte sería interesante calcular ese calor de reacción pues para poder para poder aplicar la ecuación ¿no? ¿qué sería este calor? sí el delta u no 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 ese es del calor ese es del calor que recibe el calorímetro y que recibe el agua por eso elevan su temperatura ¿no? ya ajá y me faltaría el trabajo que está realizando que como no hay no hay no hay trabajo de expansión este sería igual a cero ¿crees que el trabajo no hay trabajo de expansión? bueno sí porque el sistema está todo ahí confinado ¿no? claro es como un como un sistema rígido un cilindro rígido y quedaría que el calor es igual al del tau que este calor sí creo que es este de aquí sí podría ser sí y el del tau quedaría igual al calor que saco aquí ya pero fíjate que hecho eso así parecería de que no se necesita el valor de la de la entalpía de o sea ¿para qué la reacción química? ¿de acuerdo? a mí podría decir ¿qué calor ganó el agua y qué calor ganó el calorímetro con con este proceso? ¿para qué entonces los datos de la de la reacción química que escribiste al inicio Franklin? ¿para qué? entonces para relacionarle el calor con las de entalpías sería de aquí utilizar la relación que nos dieron de PV por delta U que es igual al H a delta H yo pensaría sí por ahí como que va la cosa ¿no? pero ¿dónde también entra el dato de los 3 gramos del carbón? ¿de qué me sigue ese dato de 3 gramos de carbón? ah sí de eso entonces no te digo calculemos la entalpía de esa reacción la entalpía de la reacción el calor de esa reacción calculemosle el calor entonces eso sería con las fórmulas que nos dio anteriormente ¿verdad? sí con las que estábamos discutiendo al inicio de clase ¿no? sí ya entonces aquí tablas ándate las tablas para ver a ver aquí está dice que a ver necesito calor de formación del C es cero por lo que es sólido y compuesto puro ¿seguro? sí pero por si acaso voy a ver en las tablas a ver dale búscale carbón carbono no yo creo que estaba bien lo primero que dijiste el carbón sólido fijarás ¿qué tal pie vas a buscar las de combustión o las de formación? aquí está y aquí lo que te pregunto ¿qué entalpía vas a utilizar? ¿la de combustión o la de formación? de los datos que tienes de la tabla porque tienes dos datos dos columnas y al final de tu tabla sí que sería este ¿qué tipo de reacción química es la que tienes Franklin Javier? ¿es una reacción cualquiera o es una reacción de combustión? una reacción de combustión ajá entonces deberías utilizar ¿qué valor de la entalpía? la entalpía de combustión la de estándar la última la última dice que del carbón es menos 393,51 ah no ha sido cero ¿no? la deformación es cero claro este este que dice aquí ¿de qué se trata? ¿o qué? eso debe decirte el estado el estado el estado físico de ese elemento y pues el elemento eso significa que es cristalino ¿no? o sea ajá el grafito carbono esa tabla debe tener al pie qué significa la c pero eso debe estar relacionado con el con el estado de agregación de la sustancia c-393.51 ¿en qué unidades está? en kiloyul cada kilo joules cada mol necesito el del O2 a ver si es que oxígeno a ver que el combustión a ver busquemos pues el calor de combustión de oxígeno aquí está este no me da ya cero pues ya ese ya listo el calor de combustión del CO2 ponle un 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 delante del oxígeno que escribiste antes ya te queda bonito un de c eso ahí CO2 CO2 gaseoso CO2 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 este tampoco no me lo da CO2 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 y en ese caso que también es cero claro o sea yo supongo que no está tabulado pero no creo que sea cero o si verás que es producto de la reacción ¿no? y ahora si no está tabulado no significa que la tabla sea mala o que de mala gente no te hayan puesto ahí el valor ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué problema? ¿qué valor te da? es que te debe dar un valor del CO2 échale un ojo a ver ahí razonemos sobre el dato no me da aquí está dióxido pero pensemos a ver ¿qué es lo que te da? ¿qué es lo que te está dando la tabla? ¿qué es lo que te está diciendo? tengo el calor de combustión del carbono menos 3 de B3 como a 51 pero cuando me pongo en mi tabla estoy viendo la tabla que tú estás presentando ¿verdad Franklin? sí y de repente veo que no tengo calor de combustión del CO2 pero sí tengo un calor de ¿de qué? un calor de formación el calor el calor que absorbe tienes un calor de formación del CO2 ¿y cuánto te da el valor del de formación del CO2 según tu tabla? según esta tabla dice que es menos 393,5 ¿no te parece no te hace parecido ese dato a algo? al calor de de combustión del carbono al calor de combustión del carbono ¿no es cierto? fíjate entonces eso no te dice nada yo creo que ya tienes todos los datos ahí decidiste ir por las entalpías de combustión ¿verdad? y encontraste la entalpía de combustión del carbono la del oxígeno te salió cero la del CO2 ponle cero porque estás trabajando con entalpías de combustión ya ¿no es cierto? ya debe coincidir ¿no es cierto? aquí coincidió el dato ¿verdad? con la deformación del CO2 lo cual nos dice de que vamos por un camino muy interesante ya ahora sí pues aplica la formulita y calcula el calor de la reacción de combustión del carbono es la sumatoria de los productos como el producto es cero entonces irás poniendo coeficiente estequiométrico multiplicado por los productos menos coeficiente estequiométrico uno por el calor de formación de los productos que es cero de combustión verás que estás haciendo con el de combustión sí de combustión perdón ¿y por qué le pusiste el signo menos después del igual? ¿no? ah es que estás con combustión perdón sí 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 estás con combustión menos menos ya y por rasgo o sea aplícale la fórmula tal cual como está en la teoría sí eso lo estoy diciendo aquí sería menos la el uno del coeficiente del carbón que multiplica a menos 393.51 kilojoules kilojoules aquí sería más uno por cero ¿cuánto te sale este? y aquí me saldría que delta H de reacción es igual a 395.51 kilojoules cada mol ahora toma los tres gramos del carbón ¿no es cierto? sí disculpe no es con un menos antes yo creo que sí lo tenía yo tengo no todo como que es menos y de la sumatoria de las entalpías de los productos y menos la de los reactivos entonces nos daría al final el menos y sería el mismo calor de formación del dióxido de carbono claro sí y es lo que le dije a Franklin que le mantenga el signo menos que tenía él porque él sí tenía el signo menos cuando utilizó los de combustión yo tengo anotado que es la sumatoria de N por los productos primero uniendo los productos que sería el CO2 y después los reactivos los reactivos pero si es que creo que le sacas el menos serían los reactivos menos los productos no señor no 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 hay un signo menos que resta todo eso bueno claro que si ya le sacas de menos te quedan reactivos menos productos y es por eso que te debe dar menos 395 con 51 bueno entonces tal vez anoté mala fórmula porque tengo productos menos reactivos les voy a mandar por el chat la captura es que nos dio dos fórmulas una que era con el de formación y la otra que era con el de combustión el de combustión es con menos exactamente ya les mando por el chat ahorita la la formulita famosa de las que están hablando sabes que usted debe poner un signo menos ahí don Frank y Javier entonces aquí el último sería menos ahí voy ahí les pongo por el chat la formulita que tanto estamos hablando eso lo que habían lo que tenían escrito y a cuánto te dio eso menos 395 ya bueno perfecto excelente ya verás que dentro de tu calorímero tienes 3 gramos de carbono no no te dice algo que deberías hacer con esos 3 gramos de carbono debería transformarles a moles para sacar la delta H total no específica entonces aquí 3 los 3 gramos de de carbono son igual a 3 para 12 0.25 mol de carbono y esto le multiplico por el DACH de acá me daría 390 2.50 multiplicado me da menos 98 punto 88 y esto transformado a calorías sería 98.88 kiloyules 6 kiloyules 1 kilocaloría que serían igual a menos 2 3 6 9 donde hay estas calorías ya mi estimado que es lo que te dice entonces del entonces según esto dice que la la entalpía del calor de reacción es está desprendiendo un calor así similar al calor que está absorbiendo que se está absorbiendo por la por la la reacción ya y eso está bien está mal sería eso 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 debería ser lógico dado que en el calorímetro no debería escapar no debería escaparse el calor sí claro se supone que es lo más aislado posible no es cierto está definitivamente estamos asumiendo de que toda la toda la energía se fue hacia el agua y hacia el cobre o sea deberían ser valores súper súper parecidos casi son iguales ¿no? 23.000 sí ok y dice que calcules el poder calórico del carbón expresándolo en calorías por gramo ¿cómo harías esto del calorías por gramo? dividiéndole para los 3 gramos sí ya está fácil ¿no? sí ya le divido un ratito ¿por qué el signo que calculaste de tu Q está en positivo y el que acabamos de calcular del delta de reacción está en negativo? los valores absolutos prácticamente son iguales pero ¿por qué el uno está positivo y el otro está negativo? ¿está bien? ¿está mal? ¿qué les está diciendo ese signo ahí? que tal vez el uno sea calor de entrada y el otro calor de salida acuérdate que en el tema de los calores ¿qué decía la teoría de lo que nosotros asumimos? ¿te acuerdas que decía cuando el Q es positivo cuando el Q es negativo? Q es positivo cuando entra calor a mi sistema y negativo cuando sale calor de mi sistema y eso es correcto ¿no es cierto? porque fíjate ¿quién está dando todo el calor en nuestro ejemplo? la reacción ¿verdad? ¿quién está recibiendo ese calor? el agua y el calorímetro entonces es apropiado el signo este que te ha salido ¿cuánto te sale? 7000 cada gramo de CO exacto ese es algo conocido como el poder calórico los combustibles chicos gracias Franklin Javier ¿son cálculos no? sí ya te digo con reacción química teniendo los conceptos claros de la de la de la de esto a ver ¿dónde estás? Franklin Javier aquí ve facilito ve ya ya no tienes 0-1 ya gracias Listo entonces chicos esto del famoso poder calórico es una de las de las formas en las cuales se caracterizan a los combustibles ¿de acuerdo? uno de los parámetros con los cuales tú puedes identificar a un combustible y ver pues la cantidad bruto de calor que te va a dar un combustible es este famoso llamado del poder calórico ¿de acuerdo? hay dos poderes calóricos el poder calórico bruto y el poder calórico neto y esto depende de si en tu reacción de el combustible se te forma agua ¿de acuerdo? entonces cuando no se considera el agua es el neto y cuando se le considera el agua es el poder calórico bruto ¿de acuerdo? puedes cambiarte o sea modificar el valor del poder calórico bruto al poder calórico neto restando la entalpiesta de formación del agua ¿no? y ya está y como te digo esto es un parámetro que te caracteriza a los combustibles ¿de acuerdo? el carbón está por 7000 calorías por cada gramo qué sé yo es por eso que te puedes hacer una parrillada ¿no? imagínate la cantidad de calor que está desprendiendo esos carbones que están al rojo vivo ¿no? ahí estás viendo cuando vas a hacerte una parrillada y prendes el carbón ¿no? ¿cierto? y ¡puf! con todos los artilugios que hay ya queda prendido el carbón ¿verdad? estás entregando esa cantidad de calorías que es bastante ¿no? 7000 calorías está grandecito ¿no? si es que tu si tu parrilla funcionara con gas más o menos el poder calórico bruto del gas o sea el poder total que te encuentre el gas está por las 10.000 calorías más o menos ¿no? gasolina lo que son combustibles en términos generales ¿verdad? lo que es la gasolina del auto o el diésel del auto más o menos promedian esos valores de 8000 8500 9000 o sea es una cantidad grande ¿no es cierto? el gas el GLP la mezcla de propano y butano que es cuando abres la cocina yo te digo más o menos son 10.000 en lo que son poderes calóricos ¿no? que salen de la reacción química entonces son magnitudes de energía que está bastante ¿no? fíjate que en este ejercicio que hicimos con el Franklin apenas teníamos que 3 gramitos de carbono que será la mitad de un lápiz imaginémonos y pues ya tenemos toda esa cantidad de energía ¿no? entonces este es uno de los de las de las aplicaciones que se tienen en el balance de energía no se olviden las ecuaciones de de ah es que fíjate que hay encima más aquí nos faltó un detalle más Franklin Javier que lo estoy recordando el cálculo que hiciste es delta H ¿verdad? pero el valor que estaba en la ecuación de balance es delta U pero tú sí lo mencionaste de que hay que hacer la transformación de que el delta U es igual de que el delta hay cómo relacionar delta U con delta H a través de las moles ¿no? ¿cierto? y el RT entonces ahí debería salir debería salir prácticamente igual los dos valores ¿no? porque todo el cálculo que hiciste con lo de las tablas de los calores de forma de combustión es delta H pero lo que va en la fórmula del balance es delta U ¿vale? entonces claro decimos bueno ¿por qué no están iguales? ¿será que pues hay que hacerle ahí la transformación de delta H a delta U con eso del RT y los coeficientes estequiométricos de las especies que están ahí ¿no? es ahí la diferencia bien como les decía esto del poder del poder calórico pues es una forma de clasificar de identificar a los combustibles ¿sí? a los combustibles ¿vale? entonces tienes así para todos los combustibles gasolina diésel la gasolina del avión la acera de la vela el carbono pues más o menos del carbón ¿verdad? y así los clasificas y esto esto te va a ser de utilidad mi estimado estudiante cuando por ejemplo en tu proceso tengas quieras evaluar tú la cantidad de energía que está entrando a tu proceso ¿verdad? y esto ¿de dónde lo vas a sacar? pues lo vas a sacar de tu del combustible que llega a tu caldero imagínate de que de que en tu empresa ¿no es cierto? la principal fuente de energía que tiene tu empresa para mover las máquinas para calentar etcétera pues es un caldero uno o varios calderos imaginemos ¿no es cierto? y sabes que esos calderos están alimentados por ejemplo con diésel por ejemplo con búnker con gasóleo con gas licuado de petróleo con gasolina con palos de de madera con bagazo de caña si es que estuvieras trabajando en una empresa de fabricación de azúcar ¿no? entonces ya te digo de los materiales de los combustibles están listados están puestos en tabla los poderes calóricos entonces esta podría ser una medida directa de la cantidad de energía que tú estás metiendo en el proceso ¿no? ¿sí? acuérdate de que tendrás que decir este es del sistema este es del entorno y si yo quiero ver qué cantidad de energía estoy poniendo en el proceso sencillo ves el tipo de combustible que estás poniendo en tu caldero buscas del poder calórico bruto del combustible y dices si yo recibo tantos tanqueros a la semana o al mes ¿cuál es la cantidad de energía que estoy poniendo? tanto y eso ya se traduce en dinero ¿no? y ya está o sea fíjate que los valores de los poderes calóricos se te da en unidades de energía por unidad de masa siempre es calorías por gramo kilojoules por kilogramo pero lo más común es las calorías por gramo y están en estos valores 7000 8000 9000 10000 12000 15000 calorías por cada gramo entonces tendrías una medida rápida para mirarle la cantidad una de las de las entradas de energía que tienes a tu proceso en grande ¿no? y ya está fíjate esto sería una de las de las aplicaciones así que parecen rápidas sencillas ¿no? pero pues de ver qué cantidad de energía entre el proceso a ver veamos cuántos litros de combustible estoy comprando y con cuánta frecuencia que si yo cada semana llego un tanquero ingeniero ¿de cuántos del tanquero? 20.000 galones bueno qué sé yo ah entonces cada semana estoy poniendo 20.000 galones de diésel en mi proceso por decirte algo sé cuánto cuesta el diésel ¿no es cierto? y ya tengo más o menos una entrada de por la energía que estoy poniendo en el proceso ¿es la única forma de energía que entra en los procesos? no imagínate que también entra energía en forma de luz eléctrica ¿no? de energía eléctrica vale y ahí podrías tener los impulsos grandes y esta como te decía es una de las maneras de clasificar de caracterizar a los combustibles ¿no? y ya está bien alguna pregunta alguna duda que tengan muchachos si no esto ya lo podemos ahí dar por terminado el día de hoy ya tenemos cuántos estamos conectados más de una hora más o menos ya dudas preguntas inquietudes y ya le puedo preguntar algo disculpe sí claro ya pero puede ser de o sea es que verá del trabajo que tenemos para la carta cicrométrica que es para el viernes lo de hacer en Excel bueno yo había estado buscando unos videos porque no me quedó muy claro algunas cosas y yo no sé por qué pero ahí como que el calor latente que ponen va disminuyendo con el aumento de la temperatura pero los valores que nos dio Dayana van en aumento entonces no sé cómo funciona eso si me explicó por ejemplo en los videos de internet comenzaba desde 597 y a 0 grados centígrados y de ahí a 150 iba bajando no iba ascendiendo entonces no sé por qué los valores que salen en internet son diferentes a los que nos dio ¿cómo se llama Dayana? aquí viene aquí viene una reflexión cuando dices a los calores latentes te refiere a los delta H de vaporización yo creería porque o sea ella nos pone como lambda sí lambda es el es el símbolo pero es del delta H de vaporización ¿verdad? sí para mí también sería entonces no sé entonces bien bien estimada Nicole gracias por la pregunta ¿recuerdas tú el famoso diagrama de fases y la ecuación de Clausius y Clapeyron? cuando se dibujaba el diagrama de fases usando la ecuación de Clausius y Clapeyron se asume que la entalpía de vaporización es constante se asume ¿no es cierto? que en esos rangos en los que se dibuja la entalpía de vaporización es constante ¿de acuerdo? pero se sabe que por teoría ¿no es cierto? la entalpía de vaporización es una función de la temperatura ¿vale? entonces dependerá del sistema aunque bueno si estás dibujando una carta ciclométrica es vapor de agua ¿no? el que se está vaporizando ¿verdad? sí entonces yo pensaría que esa entalpía de vaporización debería ser constante esos landas deberían ser constantes para poder dibujarlas para poder dibujar esas rectas que salen ¿no? o qué es o qué o sea qué es lo que cambia en el video que viste o qué es lo que cambia en lo que te se vio el viernes anterior por ejemplo en los valores de lambda que nos dio Dayana el primer valor da para 0 grados centígrados da 597 y para 60 llega a 622 pero en los videos que yo vi bueno si empieza por el 597 pero va disminuyendo entonces eso es lo que no entiendo o sea no entiendo o sea acá me decía otra cosa y veo en otro video sí, sí pero para que disminuya no se está multiplicando por el título que está adentro o sea por la humedad relativa nos dio una fórmula Dayana que la verdad no sé no sé de dónde es siendo sincera no tengo ni idea verás que las entalpías y esto y esto estaba explicado déjame ver si es que lo tengo aquí las entalpías de en en la carta ciclométrica debería estar por aquí en mi presentación verás déjame ver balance ¿dónde estás? carta ciclométrica que es este no, este no es ¿dónde estás? la forma de calcular la entalpía aquí creo que está la forma de calcular la entalpía es porque se suma sí esta es la carta ciclométrica me parece que sí verás la forma de calcular esa entalpía del gas ¿verdad? es porque va sumando la entalpía el el calor sensible del aire más la entalpía esta de aquí te debe haber dado imagino la entalpía es la es el calor sensible del aire más la entalpía de vaporización del agua a esta fórmula te refieres para calcular la entalpía específica de la mezcla es que eso le digo la verdad no la entendí yo se acuerda bueno no sé si es que me escuchó yo le pregunté que de dónde había sacado esos datos porque la verdad no entendí bien de dónde salieron y no me no me dijo de dónde entonces estuve en esas todo el fin de semana y después nos dio una fórmula que la verdad no dice si quiere le leo la fórmula dice 0.4257 por la temperatura más 597.12 que se supongo que debe ser la fórmula que usted nos dice verás la entalpía específica de la mezcla no es cierto para la carta cicrométrica es esta de aquí es la suma del calor sensible de la masa del gas por eso aquí ves el CP del aire no es cierto multiplicado por el delta más la entalpía de vaporización pues por la humedad absoluta de acuerdo y también el cálculo de la entalpía lo tenía por aquí es este de aquí no es cierto fíjate para calcular hablando de las entalpías de la carta cicrométrica tienes que hacerle fíjate aquí está la integral del aire no es cierto tomando el CP del aire habría que ver qué unidades tienen esos valores constantes que me das capaz que está el problema de las unidades no estoy seguro entonces fíjate calculas el cambio de calor sensible para el aire que está aquí y luego a este tienes que sumarle el cambio de calor latente para el agua y el cambio de calor latente para el agua es ese lambda por la humedad de acuerdo aquí está la humedad fíjate y multiplicado por el lambda este es de lambda ¿no? el lambda de vaporización del agua y al sumar los dos estos dos valores es lo que te va a dar el valor que está en el eje de la de esa línea recta que está por fuera de la de la curva de saturación ese es el único camino para calcular la entalpía de las mezclas agua-aire en la carta cicrométrica ¿de acuerdo? entonces posiblemente los valores estos que tú me leíste Nicol antes ¿no es cierto? sean el CP del aire pero hay que ver en qué unidades está y sea el ¿cómo es esto? el lambda de vaporización del agua y hay que ver en qué valores está ¿de acuerdo? entonces si tú ves la carta cicrométrica esos valores de entalpía te deben ir subiendo o sea subiendo y bajando mira van subiendo siempre suben ¿no? para ir construyendo y esto depende de la humedad no sé si me explico Inge y en el caso del que bueno de esa fórmula que me puso antes para calcular lo de la entalpía dice temperatura puede regresarle por fin dice temperatura menos temperatura inicial y a esa ¿cómo le o sea con cuál le tomo como temperatura inicial? el como esto el estado de referencia y por lo general el estado de referencia son cero grados centígrados y por eso solo le pone T y la humedad la estaría tomando como uno ¿verdad? como que estuviera no ¿cómo como uno? es que es que justo por eso le decía la fórmula o sea le estoy haciendo analogía con la fórmula que que Dayana nos mandó ayer ya si quiere le mando escrita la fórmula o comparte en la pantalla lo que estás viendo ahorita en la pantalla es la forma en la cual se calcula la entalpía en la carta cicrométrica no hay más no hay más vuelta que darle Nicol Estefanía esta es la manera de cómo se calcula la entalpía ¿vale? de la carta cicrométrica ya está puesto aquí también el ejemplo el ejemplo del cálculo para calcular la entalpía de esta mezcla del aire seco ¿no es cierto? es un kilogramo del agua del aire seco ¿no es cierto? por el CP del aire seco ¿de acuerdo? por el CP del aire seco y pues que es ahí ese valor del CP del aire seco es lo que debe debe ser uno de los valores que te dio la Dayana en la fórmula y a esto hay que sumarle ¿no es cierto? el valor de la entalpía este es del famoso lambda ¿sí? porque está puesto con resta ¿no es cierto? sí a ver por ejemplo ¿no es cierto? 0.4257 por T puede ser que ese T sea el sí porque si ves esta fórmula de acá vamos a ver vamos a ver tomando como como de referencia al cero ¿verdad? cero es que a cero grados centígrados es la es la el punto inicial de las tablas de la carta ciclométrica entonces puede ser según lo que estoy leyendo ahí ¿no es cierto? de que ese 0.427 por T sea el calor sensible del aire ¿de acuerdo? y más 597,2 ese 597 capaz que es la ah pero es que no con esto dice que se calcula el calor latente o sea con esto calculas lambda con esto calculas esta esta partita de aquí pues Nicola Estefanía calor latente dice ¿no? no dice entalpía de mezcla sí ¿se acuerda que le dije calor latente al inicio? entonces con esto calculas de lambda pues Nicola Estefanía en función de la temperatura pero eso le digo entonces se iría aumentando en este caso sí claro es que sí me pareció raro ver en los videos otra cosa por eso mismo quería preguntar en que yo busqué esos valores y los valores igual iban disminuyendo en tablas ya pero hay que ver hay que ver en qué unidades está esta ecuación que les ha dado la daya ¿qué unidades tienen estas constantes? según lo que yo busqué estaba en calorías cada gramo y esto es calor latente del agua eh seguro ¿cómo seguro? si es del agua si es del agua es la única porque según esta fórmula este debe ser del agua o sea déjame hacer una búsqueda muy súper rápida aquí coloquemos este aquí y aquí pongamos calor latente del agua que es del famoso lambda por lo general se lo considera constante el calor latente del agua chicos pero veamos esta gramo o sea sustancia agua y en qué unidades les da es que vuelvo a repetir les mandó la ecuación pero les dijo en qué unidades se reemplaza la T y en qué unidades del calor latente la T se supone que reemplazamos en centígrados pero no nos dijo nada más solo nos mandó la ecuación y ya ya pero necesitan saber las unidades pues para que les des según lo que yo busqué porque yo también estaba buscando cómo sacar y no encontraba y encontré en algún pdf porque la mayoría daba solo los datos y no daba tampoco unidades y encontré en un pdf no sé si estarían bien pero decían calorías pues que entonces no sé pues cojan tomen un valor constante del calor latente del agua chicos y ya está pues si lo que necesitan ustedes para hacer la carta psicométrica es esto es es esto de aquí es este lambda de aquí ya busquen el dato teórico de lambda de aquí y ya le multiplican por esta H es la humedad absoluta del aire o sea para construir esas rectas no es cierto de la carta psicométrica utilicen esta esta formulita de acuerdo y pues fíjate aquí les pongo el cálculo si tomen el kilogramo del aire seco le multiplican por el cp del aire le integrado bueno si es que es constante no es cierto hasta la temperatura que van a hacer el cálculo ya tienen el valor mira 25 y luego a la humedad a la humedad absoluta a la y no es cierto de la carta psicométrica le hacen esto y este lambda de aquí es el valor que ustedes necesitan si este lambda de aquí es el valor que ustedes necesitan de acuerdo y le multiplican por la y y ya tienen el h y este es el punto que necesitan dependiendo de la humedad porque aquí lo que cambia es la humedad y la temperatura entonces van cambiando la humedad van cambiando la temperatura y van sacando la rectita eso es lo que tienen que hacer debe haber una tabla de calor latente en el agua algunos calores latentes fíjate aquí debe estar agua aquí lo tienes ay carambas ya y toma el valor constante calor latente de vaporización aquí está mire apalada claro es que no nos dan las unidades ese es el problema del internet que no te dan las unidades aquí ya calor de vaporización del agua toma esto 539 punto 1 punto 0 kilocalorías por kilo ya ya está ese es el lambda que necesitas calor de vaporización es lo que hiciera yo la verdad y para dibujar la carta ciclométrica aplicar a la formulita esta de aquí ya está ya lo tienes esta de aquí específica esto ya es otra cosa ¿no? temperaturas de saturación elevática es otro tema bien no necesitas más porque te digo esa fórmula así como tal no me dice nada sino me dice en qué valores reemplazo la temperatura y en qué unidades me da el lambda listo más preguntas porque esto necesita para calcular la entalpía específica de la mezcla ¿no? para poder dibujar estas rectas o para qué estaban haciendo ese cálculo con el calor latente era para obtener las líneas de enfriamiento adiabático las líneas de enfriamiento adiabático vamos a ver esto está por aquí temperatura de saturación adiabática para obtener esto de aquí porque esta es la humedad de saturación menos la humedad a la que tú quieres calcular que es igual al cp del aire dividido para que esté el lambda famoso el lambda en la saturación por el delta de las temperaturas de la saturación ¿no? la saturación es del 100% esta es la ecuación con la cual se dibujan estas líneas oblicuas de las temperaturas de estas adiabáticas ¿no? aquí está la ecuación humedad en la saturación menos la humedad normal la humedad absoluta es igual la pendiente de esta recta es el cp del aire dividido por el lambda del agua por este delta de las temperaturas que es la temperatura a la que tú buscas menos la temperatura de saturación y ya está pero yo te digo yo no me complicara mucho soy sincero yo cogiera y pusiera aquí el valor constante del lambda de saturación del lambda de en sí del lambda de vaporización y ya está sí es que de llena nos hizo sacar varios puntos más para graficar ¿qué otros puntos les hizo sacar? no necesitan muchos puntos ¿no? nos hizo primero para las líneas de enfriamiento la temperatura el lambda que le dije nos hizo poner como un GA cero porque dice que necesitamos dos puntos TG y la la humedad absoluta a 100% que sería la línea entonces no sé por eso no entendía bien eso y si despejan de esta fórmula la temperatura la temperatura creo que ya les da el signo negativo que ustedes quieren porque no es el valor de lambda el que les debe dar negativo sino toda la fórmula la pendiente de la fórmula les debe dar negativa para poder dibujar esto de aquí ¿no? porque todas estas rectas de aquí de las adiabáticas tienen pendiente negativa ¿no? pero yo creo que es por despejar esta formulita de aquí pues déjame ver esto multiplicado por T menos menos el T de saturación y si yo le quiero dejar solito el T de saturación ya se me pasa el signo negativo acá y ahí tengo la pendiente negativa no sé yo lo veo así no sé si es que ve la fórmula esta ¿no? lo que quiero encontrar es el valor de la temperatura de saturación que sería uno de los puntos de la carta que es este puntito de aquí ¿no? este puntito de ahí es la temperatura de saturación al 100% y pues si abro el paréntesis ¿verdad? esto se multiplica por esto y esto se multiplica por esto de aquí y ya me queda en negativo entonces se ve de que la pendiente de esta temperatura de saturación es negativo y es por eso que va bajando yo lo veo así no sé cómo lo vean ustedes que se están confundiendo creo que tocaría preguntarle a Dayana igual en qué unidades están ya por ahí empezaría yo pero la verdad para dibujar la carta ciclométrica chicos estas son las fórmulas esta esta es la fórmula de la línea que da origen a esas rectas de la temperatura de saturación adiabática es esto de aquí apliquen esta fórmula y saquenlo y saquen y saquen de ahí los las 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 rectas ¿no? punto pendiente ya no sé cómo más explicarles la verdad veamos qué tal es que alguien ya lo logró o todos están en el mismo conflicto que Nicole yo lo hice más o menos pero le dejé la fórmula que daba Dayana porque dije tal vez tal vez me hable por no seguir la fórmula es que mandó y trataba traté de buscar y como ya no encontré hice con la fórmula que me dio ¿y cómo te quedó? salían salían queda igual y cambiándole de que subo o baja variaba un poco pero pero yo creo que al momento de de ver las entalpías yo creo que ahí sí ahí se afectaría porque la entalpía la última entalpía creo que me quedaba en 430 y algo y haciendo lo que suba me quedaba en 450 y algo o sea variaba por 20 no variaba mucho aquí muchachos mis queridos chicos uno de los principales cosas que ustedes deben obtener es la el ser críticos versus lo que están haciendo ¿de acuerdo? entonces si les proporcionan una fórmula que no tiene unidades yo empezaría a dudar soy sincero ¿sí? y cuando empiezan las dudas lo prudente es recorrer a la teoría y la teoría de estas de estas famosas rectas de 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 temperatura de saturación aerobática es la que ustedes están viendo en la presentación compartir ya entonces yo buscaría los datos del del cp del lambda que te digo yo tomaría lambda de saturación igual constante ¿sí? ese calor latente y pues reemplazaría ahí y vería como esta fórmula me hace las líneas de pendiente negativa y ya está ya te digo o sea no tienes que ser ¿cómo llamarlo? ay es que me dieron esta fórmula y tengo que hacer con esta fórmula y si es que no hago con esta fórmula me va a caer me va a caer el latigazo no critica pregunta dices oye ¿de qué es esta fórmula? ¿de dónde sale? ¿qué hago? no no está ahí adelante quieres dibujar esas rectas aplica esto ya está si le preguntamos de dónde sacó la fórmula pero se enojó se enojó no respondía nada bueno entonces o sea vuelvo a repetir ya creo que se nos acaba el tiempo vuelvo a repetir ustedes tomen esta fórmula que ven aquí en la teoría y dibujen las líneas rectas ya está con la pendiente negativa y eso es ese es el camino para dibujar la carta ciclométrica pues cada una de las líneas está representada por una fórmula por ejemplo la fórmula de esta esta fórmula de aquí para calcular la entalpía la tienes aquí y ya con esto con esta formulita de aquí puedes dibujarte estas líneas que están acá afuera ¿dónde está la ciclométrica? estas líneas que están acá afuera mira listo ¿verdad? ah no ah sí las primeras curvas que ustedes dibujaron estaban respondían respondía esta fórmula de aquí de acuerdo cogieron la ecuación de Antoine de lo que recuerda y calcularon la presión de vapor del agua a tanto entonces cada una piensa en esto cada una de las de las líneas que ven aquí en la carta ciclométrica tiene una fórmula ya está y las fórmulas digamos más complicadas son estas la de la entalpía de la mezcla que es esta de aquí y la de las temperaturas de saturación aerobática que está acá ¿no? ya está esa es la teoría apliquen la teoría en un gráfico punto pare de contar ya mis chicos les dejo jóvenes que tengan una buena tarde hasta luego Inge buena tarde hasta mañana Inge hasta luego de la noche de la noche de la noche